¡Hola! Yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo me maquillo todos los días, te voy a hacer un mini tutorial paso a paso enseñándote todos los productos, todos los pasos, todos los... tips, digamos, que yo utilizo para mi maquillaje diario. Así que no digo nada más, vamos a ver el vídeo. Ok, bueno, para comenzar lo que yo utilizo antes de ponerme cualquier producto es una crema hidratante con protección solar. Yo utilizo esta de Diaderma, la verdad que me encanta, me va súper bien. Y me aplico una pequeña cantidad y la distribuyo por todo mi rostro. Para continuar voy a utilizar este primer de Wet n Wild. Nuevamente aplico una pequeña cantidad y lo que voy a hacer es aplicarlo de la siguiente manera. Lo esparzo en mis dos deditos y en esta zona, que es la que más quiero enfocar, a toquecitos. El primer no lo suelo aplicar en todo el rostro, sino donde quiero sellar mis poros. No siempre aplico base, pero si aplico una base me gusta utilizar esta también de Wet n Wild porque es como una BB Cream, es bastante hidratante, es súper ligera, así que simplemente como que me hace unificar el tono de mi piel. La aplico en mi Beauty Blender y me la distribuyo por todo el rostro a toquecitos. Ven que ya como que el tono está como más uniforme y mi piel como que agarra un poquito de color porque está un poco pálida. Luego utilizo este corrector de Maybelline que es el borrador que ya se me está acabando, lo sé, porque literal que lo uso todos los días. Me aplico un poquito en esta parte del rostro, en las ojeras, digamos, en la nariz, sobre el labio y aquí para iluminar. Con la misma Beauty Blender voy a difuminar. Y bueno, ahora voy a pasar a sellarlo todo con mi brochita. Y esta paleta de Wet n Wild, que bueno, ya también la he usado bastante, es la Mega Glow y esta tiene para sellar, o sea, tiene como el polvo y tiene para hacer el contorno. Bueno, entonces yo voy a agarrar para sellar y me lo voy a aplicar primero a toques debajo del ojo. Y me lo voy a aplicar de esta forma donde apliqué el corrector. Sobre todo en esta zona que quiero que esté bien sellada porque yo suelo como, no sé si la palabra es sudar, pero bueno, como que esta parte me gusta sellarla bastante, que esté bien mate. Y luego ya me voy sellando todo mi rostro. Ahora voy a tomar mi otra brocha que es para hacerme el contorno y voy a tomar el polvo para el contorno. Ahora me voy a dar un poquito de color con mi rubor de la paleta de Pixi. Y esta paleta la amo porque, bueno, tiene iluminador, blush y esto sería también como un contorno, pero a mí es que no me gusta el tono. Entonces yo lo que hago es mezclar como este iluminador rosita con el rubor, sacudo la brocha y lo llevo hacia arriba. No me lo pongo solo acá, sino que lo llevo hacia arriba. Y de esta manera el blush con el brillito como que queda súper bonito. Y ahora voy a tomar el iluminador normal y me coloco acá en la nariz. Y algo que a mí me gusta hacer es que como que mezclo estos dos iluminadores y me lo pongo encima del párpado. ¿Por qué? Porque no me gusta para mi día a día colocarme como muchas sombras ni nada, sino que se ve bastante natural. Ahora lo que voy a hacer es hacerme como un eyeliner, pero últimamente a mí no me gusta hacerme eyeliner como con producto líquido, sino que sea como difuminado, como más natural. Entonces tomo una brochita para hacerme las cejas, como esta. Y voy a tomar sombra negra, ¿ok? Voy a tomar sombra negra y la mezclo un poquito con una marrón más oscura. Acerqué un poquito a la cámara para que me vean más de cerca esta parte. Entonces lo que voy a hacer es ponerme como en el lagrimal y voy a hacer como una raya hacia arriba. Y luego la voy a unir. Y así queda, evidentemente no es el eyeliner perfecto porque es hecho con sombra. Tampoco pretendo que sea perfecto porque quiero que sea natural, sencilla. ¡Oh! ¡Me encanta! Ahora antes de ponerme la máscara de pestañas voy a hacer mis cejas. Yo no me maquillo ya las cejas como antes porque me hice un microblading en Sisu Beauty en Barcelona. Y me lo hizo Lian, entonces ya saben, si se quieren hacer un microblading y que le queden las cejas así bellas y naturales, vayan así su beauty y que Lian les va a hacer sus cejas hermosas. Y aparte de hacer microblading, bueno, ahí hacen muchísimas cosas, pero yo amé el microblading porque ahora lo único que hago es que con este producto hermoso de Wet n Wild también, es como un brow shaping, lo que hago es como agarrar un poquito de producto, que es como una máscara de pestañas, pero para las cejas. Y me las peino hacia arriba un poco. You know, you see. Y esto también les da como un poquito de color al pelo. Pero eso sería, no me hago más nada en las cejas porque me gustan como las tengo. Me gustan despeinadas y me gustan naturales. Ahora vienen las pestañas, que todo el mundo me pregunta, ¿qué máscara de pestañas usas? ¿Cómo haces para que tus pestañas sean tan largas? Máscaras de pestañas que yo recomiendo. Pues ahorita estoy usando esta de NARS, pero la de NARS la utilizo como en ocasiones especiales, porque es muy buena y es cara. Eso hay que admitirlo. Pero tenemos la versión económica, que yo siempre se la recomiendo. Lash Princess de Essence, la mejor inversión de tu vida. Son 3 euros, creo. En Chile, en toda Latinoamérica la venden. En Estados Unidos la venden. En todo el mundo venden esta máscara de pestañas. Así que hoy vamos a usar esta porque la de NARS es muy cara y yo les quiero enseñar lo bueno, bonito y barato. Entonces, yo agarro mi brocha, mi pincel, mi lápiz de esto. Y me voy a poner pegadito a la raíz de mi pestaña y voy a ir peinándolas una por una, por debajo. Una vez las tengo todas peinadas, me encargo de que haya bastante producto desde la raíz. Entonces, me hago las puntitas como dándole toquecitos por arriba. Y ya está. Y ya para finalizar nuestro make-up, bueno, falta un producto, un paso antes de esto. Pero vienen ahora los labios. Para mí los labios del día a día tienen que ser rosita. No me gustan los colores fuertes, no me gustan los colores mate. Me gusta que sea como, girl, like, soy demasiado cute. Me encanta. Entonces, yo utilizo, soy demasiado ridícula, lo sé. Yo utilizo estos dos labiales. Este es de la marca Wake Up Cosmetics Milano. Que la consiguen en Primor o en Druni. Y esta es un shimmer, un gloss shimmer de Essence, que yo amo Essence. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a agarrar el gloss. ¿Ok? Este gloss tiene color. ¿Ok? Es como un color, como lo ven, rosita. Voy a quitar el exceso del pincel. Y voy a tomar este labial, que este labial es bastante intenso. ¿Ven? El rosado intenso que tiene. Y pongo un poquito de producto en la puntita del pincel. ¿Ok? Miren. ¿Ven? Pongo esa cantidad de producto. Y voy a ponérmelo en mis labios. Y así quedan mis labios súper brillantes. Quedan como con un tono rosa. A mí me gusta. Esto es lo que me hago todos los días, literal. Hay veces que simplemente agarro el labial, el mate, que sería este. Y me pongo una gotita en el dedo, porque es súper intenso. O sea, de verdad que no me puedo pintar los labios con el pincel así directo, porque es muy intenso. Y me lo esparzo por los labios y le doy como un toque natural. Y el paso final es sellar nuestro maquillaje. Esto no lo hago siempre. Esto lo hago cuando voy a estar todo el día afuera. Este setting spray me encanta porque es de la marca Makeup Revolution. Amo esta marca. Me parece muy buena y muy económica para la calidad que tiene. Es increíble. Y este setting spray es bastante fresco. Es bastante para el día a día. No es como un setting spray intenso, así para una fiesta. Es como para el día a día. Y te refresca bastante la cara, te hidrata. Entonces, pues yo utilizo este. Yo espero que las pestañas se me hayan secado un poquito del rímel. Para que no me vaya a manchar aquí abajo. Y listo. Y bueno, así es como queda mi maquillaje diario. Así es como me maquillo para ir a la universidad, para salir, para tomar algo. Cuando son ocasiones como más especiales, me maquillo más. Depende de la ocasión. Pero si es un maquillaje básico, para mí este es un maquillaje básico con el que me siento increíble. Me encanta arreglarme. Me siento increíble cuando lo hago. Así que nada, espero que les haya gustado. Y que si se hacen este tipo de maquillaje o les sirvió algún tip, me lo dejen saber. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Antes de irte, no olvides darle like al video. Y suscribirte a mi canal. No olvides seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.